Por siempre quédate Música No hemos podido olvidar esta noche Confesaré que estoy muriendo por volverte a ver Y aunque has querido negar que me conoces No has entendido que a mi lado todo estará bien Y aunque nos hemos visto Todo parece escrito Y aunque me has encontrado Quieres estar a mi lado Y seguro entenderás Que juntos nada nos vencerá Por siempre quédate Música Por entre sueños he gritado tu nombre Abrí los ojos Desperté y lento te besé Lo que pudimos compartir esa noche Confesaré que no me canso de tocar tu piel Porque nos hemos visto Todo parece escrito Porque nos encontramos Quieres estar a mi lado Y seguro entenderás Que juntos nada nos vencerá Por siempre quédate 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 Música 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 Gracias por ver el video.